...igual con Patricio Balfa, bienvenido, suerte, no nervios y buen acompañamiento, señor del jurado. Tu traición me ha inspirado, solo vengan a pasar, ya no hacer caso, en promesas de mujer. Hoy solo pienso, saciarte de tus encantos, y yo brindarte, caricias y amor perdido. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. Te quise tanto, en verdad yo no lo niegues. Pero tu fuiste, antes que ya daba conmigo. Que te marchiaste, sentenciándome al castigo, de verte en brazos, el mejor de mis amigos. Que te marchiaste, sentenciándome al castigo, de verte en brazos, el mejor de mis amigos. De verte en brazos, el mejor de mis amigos. Que te parcheaste sentenciándome al castigo De verte en brazos del mejor de mis amigos Que te parcheaste sentenciándome al castigo De verte en brazos del mejor de mis amigos Gracias